Los obispos de Nicaragua han informado a la Nunciatura Apostólica la situación de las expulsiones de misioneros católicos de parte del gobierno de Daniel Ortega. Con mucho dolor vemos esto, que gratuitamente se coarta la actividad pastoral y por lo tanto la permanencia en el país de personas que han venido a dar su sangre, dar su vida, por apoyar la acción pastoral en esta provincia eclesiástica. Se ha tomado muy fuerte contra los sacerdotes extranjeros. Algunos sacerdotes que tenían ya el permiso por cinco años se les fue reducido a seis, a otros a dos, a otros a un mes y sin considerar distancia, sin considerar los esfuerzos que debe hacer el hombre o la religiosa también, porque está con la religiosa el mismo problema. Gente que por ejemplo trabaja en Raití o en el río Coco, abajo, tiene que presentarse mesa a mesa en Managua, lo que implica de costos de pérdida de tiempo para el sacerdote y la mengua en todo el trabajo pastoral. Hemos elevado nuestra queja a las autoridades competentes, pero ante todo esto es silencio total y radical y siguen adelante en el proceso. Hemos pedido también la intervención de la anunciatura al respecto, ya que hay acuerdos, se supone de nación a nación, de gobierno a gobierno, de estado a estado, en este caso el estado vaticano y el estado nicaragüense, y que hay ciertas reglas internacionales que deben ser respetadas. La anunciatura sí se ha puesto a nuestra disposición para reforzar los casos que vamos presentando en su debido momento. En temas políticos, el religioso lamentó la falta de madurez en los sectores de oposición y destacó el trabajo de unificación que pretende realizarse desde la Comisión de Buena Voluntad. Y creo que don Fabio y el señor Tunerman pueden hacer por su larga experiencia un gran papel. Nos han convidado, sí, yo no acepté por la situación concreta en que me encuentro, además que la salud no está ya la misma de cuando vine hace 30 años, y han también pedido a la conferencia si puede delegar a alguien. Habíamos estado barajando la posibilidad del ilustre abogado Erdocia, que el señor justamente en esos días mismos lo recogió, lo cual no era la persona que teníamos que nombrar. Todavía como conferencia no hemos llegado a una decisión concreta al respecto, pero sí, no quitamos la posibilidad de, de alguna manera, el apoyo moral darlo y sostenerlo a estas nobles causas por encauzar la nave de la política nicaragüense. No somos políticos, no es nuestra función, pero sí servimos al mismo pueblo que sirven los políticos y los servimos nosotros desde su corazón, desde la conciencia del mismo pueblo. Y en ese aspecto, sí, la iglesia hace política no partidaria, pero sí la política del Padre Nuestro. En cuanto a los candidatos opositores, Mata aseguró que hay algunos que cumplen con las principales características del líder que la ciudadanía busca. Sí, he visto, he escuchado a algunas personas con proyección social, pero a veces muy utópicas o vistas nada más desde su experiencia técnica o el servicio que como profesional ha dado a la República. Pienso que las propuestas que pueden irse ilvanando tienen que ir mucho más allá de un sector. Marcos Medina, Noticias 12.